Y ahora les traigo algo realmente increíble, el 20 más 20. Venga a cualquiera de nuestros 6 casinos, compra 20 soles y recibe 20 más para seguir jugando. Puedes usar esta promoción todos los días, realmente espectacular. Este sábado 27 de abril el Grupo Portal regala 21 mil soles en la noche estelar del Black Jack. También recuerde que regalamos en total 300 mil soles en abril. Los esperamos en cualquiera de nuestros 6 casinos. Grupo Portal, expertos en diversión.